Buen día para todos, hoy en Tecnoguz vamos a hacer una prueba del R-Emoji con el Note 10 Plus Entonces vamos a dibujar, vamos a dibujar algo Ah, está mi nombre Y vemos como el celular puede interactuar con el letrero Vemos como se agranda, si uno se aleja Una característica muy chévere, que es muy creativa Sirve para rostros o se puede dibujar en cualquier lugar Aquí podemos ver como se acerca, se pueden ver los trazos más grandes Vamos a poner de lado, de frente y alejarnos Y si nos acercamos se ve la textura de los dibujos Una muy buena característica presente en los nuevos Note de Samsung Gracias por ver el video